ganó el tiempo ahora sí, listo y bueno, lo que voy a hacer es platicar acerca de un caso estoy trabajando con una mujer rebasa los 70 años, tiene una lesión en un nervio ese nervio le genera gran problema para poder mover las extremidades del lado izquierdo es un tema recurrente y frecuente y una de las cosas que estamos viendo es que de pronto ella no logra sanar a sí misma porque ella se pone llena de ansiedad y se llena de ansiedad porque de alguna manera se le olvida que debe de tener control y debe de cuidarse así es que entonces nosotros vamos a usar una vela healing vamos a cargarla la vamos a colocar en nuestro dispositivo de biofeedback en esta parte obviamente así no porque se cae así la vamos a poner y vamos a poner una frecuencia este sanador ok la vela ya por sí tiene ya un programa y eso es importante el asunto de lo que sea está cargada la vela entonces de esta manera se va a ir la señora y va a llevar la terapia a cualquier lado donde ella vaya es un tanto incómodo pero básicamente aquí está esta frecuencia ahí está espero que se alcance a leer aquí en el el zoom ya mi cámara nada más se ve por el cráneo y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esta frecuencia la vamos a colocar en la parte de acá arriba y vamos a trabajar con ella para poderla cargar un ratito ahí ya está cargándose ok me van a decir bueno y eso que que onda con eso que pasa con esta con esa idea ah lo que va a suceder es que entonces ella va a encender la vela que tiene cuartos que está cargada que huele exquisito y la va a encender recordando el proceso de terapia las frecuencias con las que está cargada van a hacer su trabajo así es que entonces llegará a muchas a mucha más fuerza por mucha más fuerza en cualquiera de las cosas que se proponga ella la idea es encenderla todos los días a la misma hora y apagarla todos los días a la misma hora entonces la terapia con la que estamos trabajando va a llevarla a que además de que el CBD funcione en su cuerpo ella está tomando uno que tiene que ver con el estado de ánimo el CBD con con tila y en forma de gomitas entonces la idea es que ella controle esa parte pero entonces que la vela ayude a que se acuerde todo el tiempo que se controle listo tres minutos lo vamos a dejar cargándose en la frecuencia básicamente así y hola listo sencillo te interesa una vela cargada necesitas hagamos una evaluación de lo que está pasando te interesa que te mande una vela para ustedes habla mandame un mensaje y aunque hay un mensaje que te mande y de lo que está pasando ¿no? d tienes Gracias por ver el video.